Petro deshonra a la nación por Rafael Rodríguez Jaraba para el expediente El resultado de las últimas encuestas demuestran la vertiginosa caída en la popularidad del Petro y la creciente desconfianza en su gobierno así como la reprobación y rechazo a sus ocurrencias, improvisaciones y desvaríos y es que cada día que transcurre y como era de esperarse muchos de los seguidores de Petro ante tanta torpeza e infundios han empezado a entrar en razón, a recuperar el sentido común y a admitir de una masa dócil y amorfa aglutinada por la frustración, el odio y el resentimiento lo que Petro bien sabe promover no hay duda de que lo poco que sabe Petro es de manipulación de masas y para lograrla apela a la debilidad que produce la falta de educación formación e información de muchos de los ingenuos que votaron por él y aún lo siguen por su megalomanía extrema y su mesianismo y límite Petro desprecia la historia, desconoce la verdad y acomoda los hechos a su conveniencia valiéndose de todo tipo de artimañas y patrañas para contagiar a sus seguidores de un negacionismo irracional su manipulación en la comunicación es proverbial y con el uso de su disparatado lenguaje pretende embaucar a ciudadanos desorientados e infligir daño a sus contradictores y opositores mediante solapadas agresiones que develan sus instintos viscerales como experto en posverdad en sus prédicas no tiene reparo en deformar la realidad acomodándola siempre a su favor con lo que infructuosamente intenta alubir su responsabilidad endilgándosela a otros tampoco tiene reparos en tergiversar la ciencia mediante la exageración, la deformación o el desconocimiento de manera que la balanza de la creibilidad siempre decline hacia su dicho para aludir debates y no afrontar razonamientos de otros Petro apela al escapismo bien afirmado que no existen condiciones para discutir o bien descalificando cualquier planteamiento que no coincida con su disparatada en telequía otro recurso que emplea Petro como manipulador profesional es la descarga de ociosos argumentos anécdotas y alterados ejemplos para intentar debilitar a sus interlocutores y obtener la aceptación de quienes escuchan sus vacías peroratas para aparentar autoridad impone plazos perentorios para que sucedan hechos imposibles impredecibles o imprevisibles de los que él mismo es incapaz de determinar la oportunidad de su ocurrencia con lo que transmite a sus súbditos apremio y ansiedad para que tomen decisiones precipitadas Petro además de embustero incorregible es un timador intimidante en sus perversas argucias recurre a la ironía, la burla y el sarcasmo así como a su destemplado y socarrón humor para intentar minimizar o ridiculizar a sus oponentes Petro es soberbio y rudo en la ofensa e implacable en la descalificación ajena con lo que busquen presionar e imponer autoridad ética y supremacía moral nadie más carente de ética y autoridad moral que Gustavo Petro de todos los artilugios de su oscura e insondable personalidad probablemente el peor es su rechazo a la evidencia y de eso se han percatado cientos de miles de sus seguidores que gradualmente se han ido llenando de razones para abandonar los toldos de un movimiento mesiánico y populista empecinado en destruir la democracia empoderar la criminalidad restringir la libertad debilitar la economía y entronizar el comunismo los días que se avecinan no serán los mejores para Petro y sus despropósitos y desinteligencias terminarán aislándolo y de seguro sumiéndolo en una profunda y peligrosa depresión de la que difícilmente saldrá no sería extrañar que, en su desesperación Petro termine convocando a la población a las calles para premiar al Congreso que apruebe sus enrevesadas reformas como tampoco extrañaría que revitalice su criminal primera línea para intimidar a la nación y promover otro estallido social de Petro todo se puede esperar ante tan seria amenaza el Congreso de la República y la Corte Constitucional no deben permitir que Petro destruya la democracia y por su parte la población civil desprovista de posturas sociales, económicas, ideológicas y partidistas debe seguir manifestando su repudio al gobierno mediante marchas pacíficas y congregaciones cívicas que demuestren que las calles y las plazas de Colombia no le pertenecen a Petro como de manera frecuente, arrogante y amanezante lo afirma como lo dije hace unas semanas Petro terminará solo y atrapado en el noberinto que construyó con su propia villanía muchos de sus secuaces en la cárcel y sus ingenuos electores burlados, desengañados y arrepentidos Petro deshonra a la nación tocaba la democracia y degrada la investidura presidencial su elección demuestra el fracaso de la educación de Colombia por eso debemos seguir trabajando para que la educación sea formativa, cívica y democrática y no informativa, política e ideológica y no informativa Sandy